Apareció un parte médico donde se explicó el estado de salud del cantante originario de Jalisco. Platicamos con un especialista en columna vertebral para que nos interpretara la misiva. Lo que tiene él ahorita es muy probable un choque medular, tratado, posiblemente ya descomprimido, e inclusive estabilizado en primera intención. Eso se logra a través de un sistema de fijación interna. Si entraron por la parte posterior, pues eso inmoviliza la columna mediante tornillos, tornillos transpediculares, tornillos que se arragan al cuerpo vertebral y se colocan barras para estabilizar la columna. ¿Con qué objeto? De evitar perpetuar el daño. También le preguntamos, ¿por qué don Vicente se encuentra con ventilación asistida? Para evitar el, tratar el choque medular, pues se coloca el entubado, entubado con oxígeno para disminuir la hinchazón. O sea, le llamamos edema. La edad avanzada que tiene y además la osteoporosis, que todos llegamos a ese nivel, pues ha provocado la fractura. Este tipo de fracturas que no ocurren así, más que la lesión de la fractura, es el traumatismo occipital, la probable luxación de una vértebra hacia otra vértebra. Y yo creo que fue atendido con inmediatez y eso ayuda mucho a que no se perpetuara el choque medular. Hoy día fuimos los primeros en llegar hasta este hospital donde se encuentra don Vicente Fernández. A esta hora somos ya una decena de medios de comunicación que estamos esperando una declaración de los familiares que aún no han llegado a visitar al intérprete. Ellos anticiparon ya que hoy no hablarán con los medios de comunicación, pero nosotros tenemos la esperanza de que nos den algún nuevo informe. También se espera que los doctores puedan darnos algún nuevo informe. Y mientras estamos platicando cuál es nuestra canción favorita de don Vicente Fernández, muchos coincidimos en que efectivamente sigue siendo el rey.